United Stars presenta Extravaganza, 10 años Llega Tucumán Flavio Mendoza con el espectáculo más exitoso en la historia del teatro musical argentino. Viví una experiencia mágica y sé parte de la historia Más de 40 artistas en escena Éxito total, nuevas funciones, viernes 22 sábado 23, domingo 24 en Club Atlético Central Córdoba Entradas a la venta en fullshow.com.ar Extravaganza, 10 años ¡Gracias!